En este vídeo del curso en línea de Histología Animal vamos a revisar una introducción a la atención de tejidos animales. La coloración de objetos ha sido una actividad muy difundida por el ser humano en todos los sitios donde éste ha desarrollado. Quizá la actividad que más ligamos entre el estudio de la histología y las tinciones normales de nuestra vida diaria ha sido la industria textil. De hecho muchos colorantes biológicos fueron adaptados o adquiridos ya desarrollados con técnicas ya conocidas para teñir telas de diferentes tipos y adaptadas para la atención de tejidos animales. Y en los casos en los que estas tinciones han dado resultados consistentes se han perfeccionado para quedarse como tinción de tejidos biológicos. No es extraña la duda o la confusión entre los términos pintar o teñir. Cuando hablamos de una pintura normalmente nos referimos a un objeto sobre el cual se le agrega una capa de coloración. Una capa de alguna solución con color que se queda sobre el objeto. En el caso de las tinciones como es el ejemplo de la imagen de abajo donde hay una olla con un líquido y una madeja de hilo para colorearlo. El objeto que se va a teñir es sumergido completamente en una solución coloreada y al salir de la solución coloreada el objeto completamente está impregnado y penetrado por el color adquirido. En el caso de la histología nosotros sumergimos laminillas de vidrio sobre las cuales está pegado o adherido un corte de tejido biológico y estas laminillas con tejido son sumergidas en vasos de tinción de diferentes modelos dependiendo del que tenga cada laboratorio. Y el tejido permanece ahí hasta que cumple con el requisito de concentración y con el tiempo de incubación necesaria para que adquiera el color que se está buscando. De ahí que en histología el término correcto para la coloración de tejidos sea el de tinción. No hay que olvidar que la coloración es la propiedad que cierta en los objetos a reflejar selectivamente algunas longitudes de onda dentro del espectro visible del ser humano. Algunas de las longitudes de onda lo va a retener y otras longitudes de onda van a ser reflejadas. Dependiendo del color absorbido por el objeto o sea de la longitud de onda del espectro visible que es retenida por el objeto el color va a reflejar las longitudes de onda complementarias y se va a ver de ese color. Los seres humanos podemos ver entre 380 y 400 nanómetros de longitud de onda y 750 o 780 nanómetros hacia el extremo del infrarrojo. Pasando por colores de las longitudes de onda más bajas en azul, violeta, verde, amarillo, naranja, rojo y un rojo más intenso cercano al límite de nuestro espectro visible. Los seres humanos no podemos ver hacia los rangos de los ultravioletas ni hacia los rangos de los infrarrojos. Pero no hay que olvidar que algunos animales si son sensibles en estas longitudes de onda y su aparato visual puede ser excitado en estos rangos. Un colorante como los que se utilizan en la histología animal es una molécula que puede transferir, comunicar o conferir su coloración hacia otros objetos cuando es enlazado a ellos. No existe exactamente un mecanismo que explique de manera consistente todos los tipos de enlaces que ocurren entre cualquier colorante y una pieza de tejido. Pero el consenso y la generalización, o más bien la mayoría de los colorantes son enlazados a los tejidos por un proceso que se llama teoría del oxócromo y cromógeno. Un colorante está compuesto por dos unidades que son justamente el cromógeno y un grupo oxócromo. Y el cromógeno está constituido por dos porciones también, un cromóforo y un anillo de benzeno. Cuando el cromóforo está enlazado con un anillo de benzeno y además se combina y se enlaza con un grupo oxócromo, ya está disponible toda la molécula colorante para hacer un enlace de tinción con el tejido. Manteniendo el diagrama en la parte baja, un cromóforo es la parte de una molécula que le otorga la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda y por lo tanto reflejar otras. Y aquellas longitudes de onda reflejadas van a ser las que nosotros percibimos como el color del objeto, en este caso como el color del colorante. Un cromóforo, cuando se encuentra de manera libre, puede ser una molécula inestable e incluso podría ser incolora. Para estabilizar la molécula del cromóforo, se enlaza un anillo de benzeno. La molécula combinada entre el cromóforo y el anillo de benzeno es llamada cromógeno y el cromógeno ya se considera una molécula estable. Aunque si sometiéramos directamente el cromógeno hacia el tejido, tal vez el enlace no sería tan fuerte y el tejido terminaría despintándose o destiñéndose. Para estabilizar el cromógeno y hacer que la relación con el tejido sea constante y consistente, se enlaza un grupo auxócromo que va a tener la capacidad de realizar enlaces fuertes y duraderos entre la molécula de colorante ahora sí ya toda combinada con las fibras o los componentes celulares del tejido. Las coloraciones en histología nos ayudan a aumentar el índice de refracción, a dar contraste a los componentes celulares. La coloración va a indicar sustancias específicas en los tejidos, puesto que los enlaces son químicos y los colores nos van a indicar alguna característica de la reacción entre el componente del tejido con el colorante adecuado. Van a permitir la identificación de estructuras microscópicas, obviamente, aquí la tensión más simple que es hematoxilinogocina muestra los núcleos de un color morado a un tono mucho más intenso, casi negro, y el citoplasma de un tono rosado, algunas veces muy intenso y algunas veces más tenue como en esta región. Además, las tensiones histológicas van a facilitar la estandarización, esto es que si en dos laboratorios se aplica la misma técnica de coloración hacia dos tejidos similares, la coloración de las células debería ser correspondiente y esto nos ayudaría a comparar nuestros resultados y a no depender de acceder a cada una de las muestras para saber cómo se hubiera teñido. Para complementar la teoría del auxocromo y el cromógeno, cuando una molécula de colorante se enlaza directamente al tejido, la coloración es llamada coloración directa o sustantiva. Hay otras tensiones que se llaman coloraciones indirectas o adjetivas por mordanza o mordentadas cuando es necesario agregar, además de la molécula colorante ya totalmente formada, un guión, generalmente un guión metálico. En el caso del ejemplo de la diapositiva, aparece un guión de aluminio. Este aluminio, generalmente siempre se utiliza un metal como mordente, este aluminio funciona como mordente y el mordente va a permitir a facilitar y a aumentar la afinidad de la reacción y de la unión de la molécula colorante con el tejido biológico. La eosina es un colorante que se aplica y actúa de manera directa y la hematoxilina normalmente se aplica de manera indirecta con la acción de algún mordente. Los colorantes pueden venir de diferentes orígenes. Comenzando por el origen natural de estos, se han utilizado diferentes procesados o triturados de insectos como la cochinilla que produce o con la cual producimos el color carmín que es este color rojo intenso que se observa sobre la palma de la mano en la fotografía superior derecha y que es utilizada como colorante natural dentro de la industria alimentaria pero que también se utiliza para teñir tejidos biológicos. El carmín o el aceto carmín es muy utilizado en trabajos de embriología y de parasitología, por ejemplo. Otro ejemplo de colorantes naturales son los vegetales. El ejemplo que aparece en pantalla es el de los líquenes. A partir de líquenes nosotros procesamos y obtenemos orceína que tiene esta coloración rojiza o tornasol que de manera natural tiene esta coloración negruzca o azulosa con la cual se elaboran las ya conocidas que probablemente ya todos ustedes han utilizado tiras de detección de pH porque el tornasol cuando es sometido en solución a diferentes concentraciones de acidez va a cambiar y a variar su coloración natural. Otro ejemplo de colorantes vegetales es la hematoxilina que vamos a revisar con más detalle más adelante dentro de esta presentación pero adelantamos que proviene del triturado del tronco de un árbol que se llama palo de campeche y da una coloración púrpura en el tejido. Colorantes naturales también pueden provenir de minerales directamente es raro observar que se aplique un colorante mineral para la tensión de tejidos biológicos normalmente los colorantes minerales se utilizan para la elaboración justamente de pinturas como en este caso el blanco, blanco de titanio pero algunos otros cristales como la azurita al ser molida que sería esta porción de aquí abajo en la roca va a producir un colorante que se llama verde de malaquita el verde de malaquita se utiliza tanto como desinfectante de parásitos en peces pero también el verde de malaquita puede ser un indicador de la presencia de bacterias así como hay colorantes naturales también hay colorantes sintéticos la mayoría de ellos derivados de la molécula de la anilina a partir de las modificaciones de la anilina se ha permitido a la industria de los colorantes elaborar prácticamente cualquier color que se desee en histología quizá los colorantes sintéticos más utilizados son el azul de toluidina que tiñe de este color azulado o el azul de alceán que también produce un color azul muy brillante en la fotografía de abajo de intestino delgado son vacuolas de células caliciformes las que están teñidas de azul con azul del alceán y el otro colorante que utilizamos mucho y de manera rutinaria en histología de origen sintético es la eosina en particular la eosina ye ye porque tiene de manera natural una apariencia amarillenta cuando se encuentra en solución como los colorantes ya habíamos visto reaccionan químicamente sobre el tejido podemos hacer una clasificación dependiendo de sus afinidades en solución y hacia los componentes celulares vamos a tener colorantes que en solución provocan una solución ácida tienen mucha afinidad al citoplasma y el ejemplo típico en histología es la eosina cuando está disuelta forma un ácido eosínico y esta va a tener mucha afinidad con una porción básica de la célula que es el citoplasma los colorantes básicos van a ser aquellos que tienen una solución básica cuando se diluyen en agua van a tener una alta afinidad al núcleo de las células pues el núcleo de las células está cargado de ácidos ácidos ribonucleico y dos oxirribonucleico así como en zonas con mucho ARN como el retículo endoplasmico rugoso o el nucleolo y como ejemplo de colorantes básicos vamos a tener el azul de metileno y la hematoxilina que es otro de nuestros colorantes de rutina de todos los días los colorantes neutros en realidad son mezclas de diferentes sales o de diferentes colorantes que en solución acuosa provocan subidas y bajadas de pH que se estabilizan y se mantienen justamente con un pH neutro el ejemplo más difundido de mezclas colorantes neutras es el GEMSA que se utiliza mucho para la tensión de sangre de sangre o de parásitos y hay otros colorantes que son llamados colorantes indiferentes estos colorantes indiferentes no producen cambios en el pH no producen cambios en pH puesto que no son solubles en agua y al no ser solubles en agua no forman sales y por lo tanto no pueden actuar ni como ácidos ni como bases van a presentar una solubilidad selectiva generalmente en medios orgánicos y un ejemplo de colorante indiferente es el sudan 3 que es un indicador de lípidos dependiendo si el tejido es afín a colorantes ácidos al tejido se le va a llamar componente acidófilo acidófilo porque atrae al colorante ácido componentes acidófilos son las fibras de colágeno las células del músculo liso el citoplasma y los eritrocitos los componentes del tejido que atraen y son afines a los colorantes en solución básica se van a llamar componentes vasófilos entre los componentes vasófilos están la musina o sea la mucosidad de las células caliciformes la cromatina o sea el contenido celular del núcleo el ADN que se encuentra en el núcleo la substancia de neisil en las neuronas y algunas fibras elásticas un componente vasófilo cuando se tiñe con hematoxilina y osina se va a ver de tonalidades entre azul morado y negruzco y un componente acidófilo cuando se tiñe con hematoxilina y osina se va a ver con diferentes tonalidades de rosa a rojo los colorantes también pueden definirse por la manera que tiene la tensión o por la forma en la que actúa la tensión sobre el tejido hay colorantes monocromáticos donde el colorante tiene una sola reacción de color y produce un solo color de la misma intensidad en todas las substancias que tiñe en el caso de la fotografía es una tensión de rojo oleóseo O donde demuestra de color rojo muy intenso la presencia de lípidos no se marcan diferentes tonos de rojo sino que todo tiene la misma intensidad los colorantes orto cromáticos tiñen también de un solo color el tejido pero a diferencia de los colorantes monocromáticos en el caso de los orto cromáticos se presentan tonalidades diferentes una tonalidad mucho más clara y una tonalidad quizá más oscura un ejemplo de colorante orto cromático podría ser el azul de anilina o la eosina que utilizamos de manera más rutinaria hay otro grupo de colorantes que se llaman colorantes metacromáticos que son aquellos que tiñen de manera orto cromática o sea con diferentes tonalidades prácticamente todo el tejido excepto algunas pocas porciones celulares o fibrilares que van a tener una coloración muy contrastante y muy diferente sobre el color del fondo el ejemplo que aparece en la fotografía es una tinción de azul de toluidina para teñir estas células que se encuentran aquí de una coloración morada casi púrpura que se llaman mastocitos son muy pocas células muy pocas células que se tiñen de manera metacromática como es muy específica este cambio de coloración la utilizamos para detectar o marcar estructuras muy particulares del tejido aunque el resto tenga solo una tonalidad de coloración y no tenga tanto contraste finalmente los colorantes panópticos o pancromáticos son también mezclas de colorantes que cuando se aplican al tejido reaccionan de múltiples maneras y tiñen al mismo tiempo tonos de diferentes colores las tinciones de sangre o de médula ósea como Hiemsa o Meigrun Watt son colorantes panópticos pero hay que recordar que estos en realidad no es una sola molécula colorante sino que es una mezcla de ellas las tinciones también se clasifican de acuerdo a la manera de aplicar el colorante sobre el tejido una tinción progresiva es aquella que nosotros de manera natural comprendemos como mientras más tiempo pasa el tejido dentro del colorante más fuerte va a ser la tensión de las estructuras tisulares una tensión progresiva va progresando la intensidad del color y debemos retirar el tejido de la solución colorante cuando se llega al punto deseado puesto que se corre el riesgo de no dejar suficiente tiempo el tejido en el colorante y por lo tanto va a parecer muy pálido o dejar el colorante sobre el tejido de manera prolongada y el tejido se va a sobreteñir y quizá va a ocultar otras estructuras de interés la manera complementaria de aplicar los colorantes hacia el tejido es la manera regresiva esto es cuando un tejido intencionalmente se sobretiñe se aplica demasiado tiempo el colorante y posteriormente se utiliza otra substancia generalmente una solución ácida para eliminar el exceso de colorante y hacer una diferenciación esta diferenciación es de un tejido sobreteñido meterlo en ácido generalmente en ácidos y dejar que el colorante se vaya retirando controlado de manera visual hasta que solamente queden teñidas las estructuras necesarias y con la tonalidad deseada la eosina actúa de manera progresiva y la hematoxilina actúa de manera generalmente regresiva los los protocolos de tensión también se clasifican como coloraciones simples o combinada esto es muy fácil una coloración simple solo se aplica con un solo colorante como las técnicas de azul de toluidina o rojo de alizarina para la detección de cristales de calcio la alizarina o son más frecuentes las tensiones combinadas son muy comunes y nos van a permitir observar un contraste entre diferentes componentes de los tejidos puesto que nosotros deseamos que por lo menos cada componente importante que querramos identificar tenga un color diferente cuando aplicamos soluciones o más bien cuando aplicamos procedimientos combinados las tensiones pueden ser simultáneas cuando todos los colorantes están en una sola solución y se aplican todos al mismo tiempo como en el caso de las técnicas tricrómico de Gomory o la técnica Van Heason y también las tensiones combinadas pueden ser sucesivas son sucesivas cuando primero se aplica un colorante después se aplica un segundo después se aplica un tercero y así sucesivamente hasta completar el número de colorantes que actúan en esa técnica de tensión pero de uno a uno las técnicas de tensión sucesivas que más van a encontrar en bibliografía son el tricrómico de Mason tricrómico de Mallory y la tensión de rutina hematoxilina eosina este es un ejemplo de una coloración combinada de tricrómico de Mason donde se encuentra una célula de músculo estriado esquelético y fibras de colágeno aquí hacia los lados las fibras de colágeno tienden a tener una coloración azulosa y el músculo estriado esquelético en su citoplasma se ve de un tono y un color rojizo la eficiencia o la calidad de una tensión está condicionada por una gran serie de factores quizá los que valen la pena señalar puesto que son aquellos factores sobre los que tenemos más control son la naturaleza del tejido depende de si el tejido es ácido si es básico y de los componentes celulares de los que compuesto de los componentes bioquímicos que esté compuesto y desde luego va a responder diferente hacia los diferentes colorantes el grosor de los cortes se influye con la coloración cortes más delgados van a necesitar más tiempo para desarrollar el mismo tono de tinción y colorantes muy gruesos van a ser sobreteñidos fácilmente hay que tener el grosor del corte adecuado cada técnica de coloración tiene un fijador preferente hay técnicas de coloración que se pueden aplicar hay técnicas de coloración que se pueden aplicar con cualquier fijador y los resultados son más o menos consistentes pero hay algunas técnicas de tinción que necesitan un tipo de fijador especial no podemos decidir la aplicación de un colorante sin conocer cuál es el tipo de fijador más recomendado para él hay que tener cuidado con la marca y el lote del colorante todos los frascos de colorantes biológicos para histología tienen un código que es el código CI o color index que es un intento o es una práctica de la industria para estandarizar la calidad de colorantes biológicos especialmente cuando se aplican a ciencias de la salud y certifican que son de buena calidad que esos lotes son de buena calidad pero aún así la marca del colorante y aunque sea de la misma marca un lote nuevo o un frasco nuevo de colorante puede presentar diferencias de tinción con el lote anterior entonces cada vez que llega un colorante nuevo laboratorio se tienen que ajustar los tiempos y las concentraciones para obtener los resultados deseados también es importante saber que las soluciones colorantes muchas veces deben de pasar por un proceso de maduración la maduración es el tiempo que lleva una solución colorante preparada hasta que esté lista para aplicarse como coloración hacia un tejido biológico hay colorantes que simplemente se diluyen en agua se agitan y se pueden aplicar sobre el tejido y hay soluciones colorantes que necesitan un tiempo de reposo días horas semanas o quizá hasta meses antes de poderse aplicar sobre el tejido es muy importante conocer el protocolo de tinción y saber si alguna de las soluciones colorantes necesita pasar por un tiempo de madurez puesto que esto nos ahorrará trabajo de laboratorio como toda reacción química mientras más alta sea la temperatura más rápida va a ser la reacción de coloración y mientras más baja sea la temperatura más lenta va a ser la coloración y la exposición a luz solar en términos generales los colorantes reaccionan negativamente con los rayos ultravioleta del sol y por lo tanto son guardados fuera de la exposición solar directa y en frascos color ámbar las laminillas también pero hay algunas veces que la exposición a los rayos ultravioleta es necesaria para que la reacción de tinción se desarrolle es de nuevo insisto importante conocer cuál va a ser la técnica de tinción conocerla completamente para saber si necesitamos la exposición directa luz solar o necesitamos cubrir el laboratorio con lonas telas o papel aluminio para evitar el efecto fotosensible en esta diapositiva se encuentran cuatro cortes del mismo órgano de la misma estructura del mismo órgano con ópticas y soluciones colorantes diferentes aquí observamos una tinción de demostrativa de membrana basal en el caso de todas las fotografías están demostrando glomérulos en un corte de corteza de riñón en este caso se ve la membrana basal de una tonalidad muy negra muy intensa los citoplasmas se ven de un tono rosa muy tenue y los núcleos de un color rosado casi rojizo en la parte aquí en la parte basal del citoplasma tuvo contorneado proximal pero casi no se distinguen otros componentes celulares en esta tinción se observa la substancia miloide que acompaña la circulación sanguínea de un tono rojizo más intenso y el resto de los citoplasmas y de los núcleos aparecen muy tenues muy poco definidos y es muy difícil conocer la forma de las células y no se notan los componentes de la membrana basal abajo hacia la izquierda tenemos una tinción de tricrómico de mason donde se ven los conductos de los capilares fenestrados que están aquí adentro del glomérulo casi no se distinguen las células que están sobre la pared del glomérulo quizá unos podocitos por aquí ahorita no importan están células sobre la parte de la cápsula de Bowman y es muy difícil encontrar tubos contornados por aquí abiertos pero se notan núcleos morados unas fibras azulosas y citoplasmas con un tono rosado muy desteñido y aquí a la derecha se encuentra la misma tinción del rojo Congo pero observada con microscopía este con microscopía polarizada de los polarizada si observan cada una de las tinciones y técnica de visualización del microscopio demuestra componentes diferentes no hay una sola tinción donde se vean todas las estructuras del tejido cada colorante va a demostrar solo una pequeña porción en los textos de histología en la parte de la explicación de teoría los autores explican y describen como si todos los componentes estuvieran ahí porque todos los componentes aunque no los estamos tiñendo siempre se encuentran en el tejido pero cuando observamos una fotografía y queremos entender realmente qué se está demostrando hay que conocer de manera obligada e indispensable la técnica de coloración si no conocemos la técnica de coloración y qué significa cada uno de los colores y cada una de las tonalidades no vamos a poder identificar el tejido y por lo tanto tampoco vamos a entender su estado fisiológico la tinción de rutina en histología animal es aquella conocida como hematoxilina eosina muchas veces solamente la leemos en los libros con la contracción de h guión e la tinción de hematoxilina eosina tiene sus orígenes en principios del estudio de la histología yéndose hasta 1865 cuando se empezó a utilizar como colorante biológico con metodologías consistentes ya habíamos mencionado pero el núcleo se tiñe de color morado y es un componente vasofilo la hematoxilina genera una solución ácida perdón la hematoxilina genera una solución básica por lo tanto se atrae hacia el ácido del núcleo y el citoplasma se tiñe de color rosado y va a ser un componente ácido filo puesto que va a atraer al colorante ácido la hematoxilina tiñe núcleo la cromatina dentro del núcleo o sea estas granulaciones de diferentes tonos que están aquí dentro de la superficie nuclear la membrana nuclear y la presencia de núcleolos la hematoxilina proviene de un árbol que se llama palo de campeche hematoxilón campechanium del cual se obtiene su madera la madera se tritura se procesa se trata químicamente y se vende en polvo para preparar hematoxilina para atención este color rojizo que obtiene el palo de campeche cuando se oxida el medio ambiente hace que también sea conocido como palo de sangre y mucho tiempo se comercializó como madera preciosa la eosina colorante sintético tiña citoplasma citoplasmas de miocitos células musculares de un color rosa más intenso casi rojizo eritrocitos de un tono casi rojo fibras de colágeno generalmente rosas claros y diferentes gránulos eosinófilos le vamos a decir gránulos eosinófilos aquellos que tengan tinciones rojizas adentro del citoplasma de las células el nombre de este colorante sintético eosina se tomó de la diosa griega eos que es la diosa del amanecer puesto que en muchos lugares al salir el sol las nubes y el cielo toman estos tonos rosados un poco anaranjados muy parecidos al color de la eosina cuando se encuentra en solución y queda esta tonalidad muy bonita sobre los tejidos hay muchos tipos de hematoxilina en laboratorio tenemos registradas más de 60 fórmulas para preparar hematoxilina la más difundida a nivel mundial y quizá la más común en bibliografía histológica es la hematoxilina de Harris pero también hay muchas otras fórmulas que generalmente adquieren de nombre el apellido del autor que las publicó o las perfeccionó por primera vez nosotros en laboratorio estamos utilizando una fórmula llamada hematoxilina de Hill también es frecuente que utilicemos una técnica de hematoxilina férrica de Weyhardt Hill y Harris utilizan metal de aluminio como mordente las hematoxilinas férricas obviamente utilizan iones de hierro como mordentes pero hay muchísimas cuando uno publica trabajos de histología o cuando uno hace un proceso histológico es importante mencionar el tipo de hematoxilina aplicada puesto que los componentes de los tejidos no van a reaccionar de la misma manera aunque la teoría dice que siguen siendo componentes vasófilos de eosinas también hay diferentes maneras de aplicarlas puede ser eosina diluida en agua eosina y diluida en alcohol las más frecuentes son la eosina cosa y la eosina alcohólica la eosina alcohólica es la que nosotros utilizamos más frecuente en el laboratorio y junto con la eosina pueden ir otros colorantes disueltos como el naranja G o la floxina lo más común cuando solamente leamos hematoxilina de eosina o técnica H es pensar que se utilizó hematoxilina de Harris y eosina alcohólica o eosina en solución acuosa de manera solitaria de manera simple la coloración de la hematoxilina cuando se encuentra en fresco antes de aplicarse al tejido es este tono tinto poco púrpura y la hematoxilina ya aplicada sobre el tejido ya en proceso de diferenciación y lavado tiene este tono morado que es en el que van a quedar los núcleos de las células y la eosina en solución tiene este color rojizo muy intenso estos son ejemplos de estructuras celulares teñidas con hematoxilina de eosina un núcleo claro un núcleolo y un citoplasma muy grande algunos núcleos por aquí no tan morados no siempre los núcleos van a quedar de color morado y estos tonos rosas claritos son fibras de colágeno eritrocitos de color anaranjado estas son células de músculo estereo esquelético en corte transversal aquí los núcleos no se ven de un color morado se ven de un color casi negruzco se distingue muy bien el borde del citoplasma de cada una de las células y observamos que algunas tienen dos núcleos y que los núcleos están en la porción periférica el color del citoplasma es un color rosado núcleo negruzco este es un corte de una neurona probablemente una neurona multipolar donde se observa un núcleo muy claro un núcleolo casi negro y estos gránulos que se ven estas zonas que se ven indicadas por flechas también en el citoplasma son zonas donde se encuentra muy concentrado retículo endoplasmico rugoso que visualmente en las neuronas a estos a estos retículos endoplasmico rugosos a estas zonas granuladas en el citoplasma se les llama cuerpos de neicil estos son otros núcleos que pueden ser de otras neuronas o de las células que las acompañan en el tejido nervioso o células que les acompañan en el tejido nervioso conocidas como células de la glía esto no es hematoxilina eosina esta es otra técnica de tensión especial para ver las ramificaciones de las dendritas de otra neurona multipolar un núcleo muy claro un núcleo muy intenso pero no se distingue nada de lo que hay alrededor otro grupo de neuronas que se tiñeron todas de tonalidad morada núcleos muy claros generalmente las neuronas tienen núcleos claros en vez de núcleos morados y este punto que está aquí adentro es el núcleo lo de cada una de ellas estas son células musculares de músculo estriado esquelético con tinción de tricrómico de mazón donde se ve fibras de colágeno de un color verdoso azulado y el citoplasma de las células musculares todo esto es una sola célula muscular y esto es otra sola célula muscular están teñidas de citoplasma rojo con núcleos periféricos de coloración rojiza con diferentes granulaciones adentro de ellos estas son las mismas células células de músculo estriado esquelético con una técnica de coloración diferente hematoxilina fosfotóxica de malori también se ven estrías ahora el citoplasma tiene dos tonos diferentes uno ligeramente azulado uno muy intenso rojizo casi se ve morado y fibras de colágeno de color azul núcleos de color rojo hay que conocer los colores de cada técnica de tinción de rutina para poder entender qué estructura celular se está observando para finalizar en histología se insiste y se recomienda tener un muy fuerte control de calidad para tener una estandarización óptima desde el momento en que se maneja el ejemplar en que se toma la biopsia o la necropsia se selecciona el tipo y el mecanismo de fijación adecuado se maneja la muestra en laboratorio se hace el procedimiento de inclusión pertinente los cortes del grosor recomendado se aplica la técnica de tinción con colorantes bien elaborados que no están en fecha de caducidad que no hayan madurado demasiado se aplica la técnica de iluminación en microscopía y la captura de análisis de imágenes siempre de la misma manera tratando de no tener ninguna alteración en el proceso del tejido en ninguno de estos pasos puesto que cuando nosotros vemos una fotografía cualquier alteración que haya podido tener el tejido durante cualquier fase de todos estos procesos la vamos a desconocer y nosotros pensamos que todas las imágenes de la misma técnica de tinción han reaccionado de manera consistente a la tinción a la tinción y que los componentes celulares que vemos son los correctos para asegurarnos esto hay que tener un buen control de calidad y una estandarización correcta aunque en realidad sobre la práctica no hay una tinción que cuando todas las personas las ven al microscopio siempre estén de acuerdo con la calidad de ella muchas veces es la persona que hace la lectura de la laminilla la que decide si la tinción le gusta o no de hecho le deberíamos de quitar muchas veces siempre la valoración de si está bien o mal una laminilla es la persona que la lee a pesar de eso el tener una muy buena estandarización nos va a ayudar a ajustar el tipo de tinción y la calidad de la laminilla adecuada que corresponda con el especialista que esté haciendo el diagnóstico y si ese especialista está obteniendo un resultado adecuado con el que esté conforme siempre va a trabajar y hacer diagnósticos más precisos y más consistentes que reflejan la realidad del tejido y bueno esta fue una introducción a los conceptos de tinción de tejidos animales si quieres conocer más contenido visita la página de Facebook donde compartimos fotografías y el trabajo rutinario de laboratorio y todos los demás vídeos de este curso en línea se encuentran en nuestro canal de YouTube visita el resto del contenido y si tienes alguna duda o comentario déjalo por escrito